¡Suscríbete! El total es ciento y treinta y pico de la nuestra. Sí, esa es la verdad. La finanza del país no anda bien por culpa del gobierno. Yo no voy a ser política, nunca la hago ni la toco ni mi interés. Pero si el gobierno me haría caso a mí, se salva la situación crítica del país. En vez de hacer pesos, que haga dólares. Haciendo dólares no hay problema. El único problema es conseguir la tinta verde, nada más. ¡Eso es lo que pasa!